Y volvemos hasta la zona metropolitana de San Luis Potosí, y es que el Ayuntamiento Capitalino refrendó su respaldo a mercados y a locatarios. En el recorrido de supervisión por las obras que se realizan en el Mercado Revolución, el Gobierno Municipal refrendó el compromiso de seguir con el impulso de la reactivación de los centros de abasto, a través de su dignificación de los espacios, pero también con la distribución de apoyos emergentes para que los comerciantes subsistan a la caída del mercado por la pandemia de COPY-19. Subrayó que las personas que trabajan en los mercados municipales son pista fundamental del movimiento económico diario, motivo por el que el Ayuntamiento emprendió obras de remodelación a fin de que locatarios y compradores tengan condiciones adecuadas para la venta. El mandatario municipal, Javier Nada Palacios, constató en su recorrido los trabajos de mantenimiento de la iluminación del interior y exterior del mercado, reposición de pintura, cambio del domo del área de comida por láminas de policarbonato, rehabilitación de infraestructura sanitaria y de drenaje. No solo eso, también se reparó nada principal reponiendo láminas. Se modernizó la señalética interior y además se realizan trabajos de sanitización todos los días para disminuir al máximo el riesgo de contagio. Durante su encuentro con los mercaderes de los 156 locales, el presidente Nada Palacios afirmó que nunca más los mercados municipales serán rezagados, luego de que comerciantes señalaron que durante años habían sido ignorados en diferentes solicitudes. Para Noticieros a la Disputosí, Julieta Zarazúa. Gracias. 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 Gracias.